Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Os traigo el resumen de los mejores momentos de lo ocurrido en el capítulo 68, estrenado hace poco. El episodio comienza con la escena donde finalizó el anterior episodio, vemos como Ferit recibe un mensaje con la foto de la tumba y el texto de Medebes un hijo, del padre de Akin. Y antes de que ocurra el apocalipsis de Azuman, Ferit le enseña a Abidin el mensaje de amenaza que había recibido. Abidin le dice que como puede ser, que él le dijo que la mujer estaba muerta, Ferit le dice que él creía que sí. Ferit al ver que sus hombres de seguridad están hablando entre ellos y mirando sus móviles va a ver qué ocurre y descubre el video íntimo de Azuman con el entrenador. Ferit enfrenta a Azuman y le enseña el video, Azuman se siente muy mal y vemos que Seiran la intenta calmar, mientras Azuman llora y dice que como pudo creer a ese hombre, Hallis al enterarse le suelta un discurso de que la trató como una hija y que confió en ella, Seiran intercede por ella y dice que hay que echarle la culpa ahora a quien grabó esas imágenes no a Azuman, y parece que es la única que piensa así. Pero de igual forma, Hallis finalmente la echa de la mansión. ¿Y a quién acude Azuman? Llama inmediatamente a Ifakat. La escena siguiente es aterradora, el señor loco tenebroso, tiene en una cama contra su voluntad a la señora tenebrosa, y encima le cuenta que su hijo le disparó y se suicidó, y le habla de lo inútil que criaron a su hijo, que su tío lo envió a estudiar al extranjero y mira el hombre inútil en el que se había convertido. Madre mía que loco, cuando se acerca a Mejide, ella pega un gran grito. Se ve que este hombre no quería ni a su hijo ni a ella, y que está loco de verdad, para tratamiento. De nuevo en la mansión, Seiran recibe una llamada de la doctora del hospital, que le dice que le solicitó análisis adicionales por el dolor de su estómago, y le dice que tiene que ir al hospital que la situación es grave. Justo después vemos a Asuna que ha ido a ver a la adivina y por lo que escuchamos ya no cree en ella. Pero la adivina le dice algo que dejó pensando Asuna, le dijo que ve la muerte en su futuro, y que depende de ella quién será el que muera. Y dice que si no mata al que lo causó, él le matará a ella. Suna dice que si se refiere a su hermana, que no diga nada y la amenaza protegiendo a su hermana. La adivina entonces le dice que su hermana no es culpable, que es tan pobre e inocente como ella, que el que le hará daño es Halis Corhan. No sabemos si Suna la creerá o no pero la adivina soltó su veneno y se fue. En la siguiente escena vemos cuando Ferit va a registrar la casa de Doruk para encontrar pistas sobre él, encuentra la cámara oculta y Doruk que está viéndolo lo llama, y le pide 5 millones de dólares a cambio de eliminar las grabaciones de Asuman. Ferit le dice a Avidin que planea hacerle una trampa a Doruk, que quería que pensara que le va a dar el dinero, y que ahora mismo lo más importante para él es averiguar quién está detrás de Akin y su madre. Y ahora parece que se completa el club de las expulsadas por los Corhan, Asuman acude a Ifakat, llora y se arrepiente de haber confiado en Doruk, y Ifakat le dice que están jugando con ellos, con la familia, para excusarse de que le tendieron una trampa también a ella. Ifakat consuela a Asuman diciéndole que es difícil ser viuda, y vivir con la familia del novio, que ellos esperan que no seas mujer. Como vimos en el avance, el señor loco tenebroso, consiguió no sé cómo, comenzar a trabajar de chofer y seguridad de Kasim y ahí lo vemos encubierto. Después de que Kaya le confesara lo de Pelín a Suna en el hospital, ahora estando en la mansión hablan. Suna le dice a Kaya que nunca han sido honestos el uno con el otro desde que se casaron. Entonces Kaya le dice que no habrá más Pelín ni Piril en su vida, pero que a pesar de que no es celoso tampoco es tonto y que en su vida entonces tampoco habrá nadie. Refiriéndose a Avidin. Y le dice que o él se va de esa casa o ellos se van. A continuación vemos como Ifakat va a la mansión a hablar con Halis, Ferit le dice que qué hace allí que si no le da vergüenza, Ifakat le dice que si quiere que la memoria de su hermano esté limpia que venga. Y que astuta y mala es Ifakat, entra en la mansión y les dice que nadie en esa casa es capaz de ayudar, que si no no hubiesen echado a Asuman sino que la hubiesen encerrado, y miente diciendo que Asuman estaba a punto de hacer un comunicado de prensa y que ella la detuvo. Ifakat les da una idea de qué pueden hacer con su ayuda, según ella habría que montar una mentira de cara a la gente, decir que Asuman no es la del video, sino que es una chica que se parece a ella y esa chica es la que debería denunciar. Aunque delante de Ifakat no dijo nada, Halis se quedó pensativo, puede que esté volviendo a confiar en Ifakat. En cuanto a Doruk, llegó el momento de la entrega del dinero, Ferit puso localizadores en los billetes. Pero antes de seguir con Ferit, sentarse si no estáis sentados, porque la noticia de Ifakat es dura, resulta que le cuenta a su amiga la adivina que está nada más y nada menos que embarazada. Ifakat estaba muy emocionada y contenta pero la adivina le abrió los ojos, le dijo que con ese bebé no podrá entrar de nuevo en la mansión Korhan, que no lo permitirán, y le dice que rece para que Selmus acepte al bebé. Y ahora llegó el momento de la entrega del dinero, Ferit va a un parque con la maleta de dinero, pero deja la maleta donde le dice Doruk, y se va. Un hombre que estaba allí escondido, va y mete todo el dinero en una bolsa, y se va en moto. Cuando ya están celebrando el dinero, se dan cuenta de que hay un localizador entre los billetes y en ese momento llega Ferit con Abidin y sus hombres. Después que Ferit llega a su casa triunfante por haber capturado a Doruk, su abuelo le dice que han descubierto que detrás de Akin puede estar su padre, que después de declararse muerto dice que hubo personas que lo vieron, por lo que hay que seguir un rastro y tener paciencia. Y también le dice que está tranquilo de tenerlo atrás de él, que sabe que protegerá a su familia y su apellido. Y cuando Ferit termina de hablar con su abuelo y va con Seiran a su dormitorio, los dos tumbados en la cama sueñan en voz alta y montan una escena en la que ellos están felices, tranquilos de vacaciones en un barco, ambos sonríen imaginando, los dos acostados el uno con el otro. A la mañana siguiente llegó el momento duro de Seiran, fue al hospital acompañada de su hermana Zuna porque así se lo pidió a Ferit. Una vez en la consulta, la doctora llamó a otro doctor para que hablase con Seiran. Paralelamente, al mismo tiempo, Kasim y Ferit van a un lugar a investigar sobre el padre de Akin, pero lo que parece es que el propio padre de Akin les está tendiendo una trampa, seguro con pistas falsas. El hombre loco tenebroso sonríe y le lanza un beso y un guiño al edificio donde ha llevado a Kasim. Parece como una institución psiquiátrica, la señorita que les atiende, les cuenta que su hijo Akin lo sacó de la institución y que el estado del señor Tajar no era bueno, que tiene un alto potencial de hacerse daño a sí mismo o a otros. Cuando se van de ese lugar, Ferit se encuentra un bote encima del capo de su coche, y en el bote pone escrito la palabra sucio y una carita sonriente con la lengua fuera, abre el bote y hay un papelito pequeño dentro que dice, estás en el camino correcto, no dejes que te confundan, contraseña 2264. Ferit mira hacia los lados, y se va serio. Y Fakat lleva a Azuman frente a Hallis, y cuando llega Azuman ve que Hallis tiene atado en un hueco cavado en el suelo a Doruk, se dicen muchas palabras y finalmente Azuman dice que lo siente que ojalá pudiera retroceder el tiempo. Hallis le dice que la decisión del destino de esa persona en la tumba es suya, y vemos que por la cara de Zuna está dispuesta a dar permiso entre comillas para que lo maten, se escucha un disparo aunque no se ve nada. De nuevo en el hospital, vemos como llega el doctor a la consulta donde está Seiran. El doctor le explica algo que no escuchamos, solo vemos como Seiran se queda impactada y suelta unas lágrimas y le pregunta si tendrá tiempo de ser madre. Solo escuchamos del doctor decir, que en una situación como la suya la esperanza de vida promedio con tratamiento es de 36 a 48 meses. Pero atención miren lo que he visto. Seiran parece que no es la persona enferma, sino Pelin, y no sabemos cómo creen que es Seiran la del informe, pero pone claramente Pelin Gilmas. Y el doctor le dice que el tratamiento para esa enfermedad, lamentablemente imposibilita el proceso de embarazo. Y cuando Seiran le pregunta que si rechaza el tratamiento si podrá quedarse embarazada, no sale lo que le dice el doctor, pero probablemente le habrá dicho que si puede ser madre, pero al no tratarse se acortará su vida y acelerará su enfermedad. Al salir de la consulta Seiran opta por no decirle nada a nadie, y mentirles a todos sobre su estado. Estando en el baño del hospital, Seiran en shock se pone a recordar cuando Ferit y ella misma se dijeron en el pasado en distintas situaciones que querían tener un bebé y formar una familia. Y cuando creía que no me sorprenderían más en este episodio, volví a sorprenderme con quien reaparece en la serie, aparece de nuevo Tariq, recordemos que disparó a Ferit en la anterior temporada. Pues lo vemos salir de la cárcel, así tan pronto, y lo recoge Zaffer. Pero lo que más me sorprende es quien está aliado con él, nada y nada menos que el señor loco tenebroso, el padre de Akin. ¡Qué miedo estos dos juntos! Cuando Seiran llega a la mansión del hospital y se encuentra con Ferit, vemos como le miente y le dice que todo está bien, y que ya no tendrán que visitar el hospital, que está mejorando rápido. Ambos se dicen que se aman, y me encanta cuando Ferit le dice emocionado que ella es su pistacho de Antep, y le dice que cada día que pasa se enamora de ella de nuevo. Van a la habitación y Ferit le tiene preparada una sorpresa a Seiran, le ha preparado la pared, la ha llenado de fotos bonitas de ellos y además le enseña un espacio que le ha preparado de la habitación como estudio de pintura. Seiran se emociona mucho al ver las sorpresas y le dice lo feliz que le ha hecho, pero llorando claro, con el torbellino de emociones que tiene con la noticia que le dieron. Y le dice a Ferit que quiere ser madre, que ahora es el momento oportuno, y de repente se quita la chaqueta. Está decidida a tener ese bebé ya de verdad y se lanza. Ferit la frena y le dice que espere, ella le dice que si no quiere verla por sus heridas, el con cariño le dice que no sabe si le va a hacer daño y ella le dice que si se aleja de ella le hace más daño. Seiran entonces se dispone a desnudarse, se besan y así en el tema, finaliza el episodio 68. En este episodio hay varias situaciones confusas, por un lado el lío que nos han montado los guionistas con la enfermedad de Seiran, que parece ser que no es ella la que tiene la enfermedad terminal sino Pelín, lo que no entiendo como unos doctores confunden nombres, pero tengo que decir que conociendo como es el plan de los guionistas nunca se sabe por donde van a salir, y mientras tanto nos hayan hecho pensar que Seiran está enferma y sufrir para nada, por lo que no podemos creer al 100%. Nada. Esa es mi opinión. Por otro lado Ferit el pobre está bastante agobiado con encontrar al padre de Akin, y aún sin conocer la enfermedad o no enfermedad de Seiran, se ve preocupado. La actitud de Seiran frente a Ferit y su enfermedad falsa, es un poco entre incredibilidad y aceptación falsa por el shock de la noticia, en mi opinión. Porque el mismo día que le dan esa triste noticia de su vida, decide tener un hijo con Ferit, y si o si quiere ese mismo día tener relaciones para intentarlo, creo que eso muestra la situación de shock que está viviendo, que ni siquiera le ha dado tiempo de pensar y reflexionar sobre qué hacer, y actúa sin pensar. ¿Y qué dices de la vuelta de Tarik y su unión con el señor loco tenebroso padre de Akin? Me da bastante miedo esos dos locos juntos, aunque lo mismo si se enteran de la enfermedad mortal de Seiran, ya se retiran pensando que Ferit y su familia ya van a sufrir lo suficiente. No sé, han creado situaciones duras estos guionistas. Y ya no sé ni qué nos mostrarán en el próximo avance. ¿Y tú, qué opinas? Déjame tu comentario. Y la palabra turca para aprender hoy en este video es, Hastalik qué significa, enfermedad. Por favor no olvides suscribirte y dale a like para apoyar nuestro canal. Pronto avance 1, no te lo pierdas.